Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos para que este espacio sea muy personal y sepas ahora sí que en toda la semana cómo te va a ir, qué te dice el cosmos, qué te dice el universo y empezamos contigo mi querido Aries, intrépido y chanchualón pues muy platicón, ahora sí que te voy a decir el uyuyuy del barrio del barrio de Santanita, de ahí nanita del barrio Santanita mi Aries, estás muy comunicativo, muy expresivo, muy tú sacando toda esa adrenalina que te caracteriza y vas a estar muy coquetón así que cuidado con esas presas que están cerca de tu corazón, Aries